Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no corresponde a nuestro país y a España definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ahí tenemos a Pedro Sánchez. Él ha reconocido el Estado de Israel, perdón, de Palestina, con las fronteras del año 1967. Dice que entre Gaza y Cisjordania hay que hacer un corredor para que corran los terroristas de un lado por otro por medio de Israel. Y además, dice que no es un ataque a Israel. Cuando justo en octubre de 2023 se hizo el mayor ataque terrorista de la historia de Israel. En definitiva, Sánchez nos toma por tontos, por imbéciles. Porque mientras reconoce el Estado de Palestina que no existe, que no tiene Estado, que no tiene gobierno, que no tiene absolutamente nada, eso lo reconoce públicamente como un canto al sol. No reconoce que su mujer está imputada. Y es que el rey de los bulos, el rey de la mentira, sabía que su mujer estaba imputada desde el 16 de abril, amigos. Desde un auto suscrito por el juez peinado el 16 de abril. Se sabe el señor Sánchez que está imputada. Y luego lo veremos. Por eso, por eso, cuando le llega la notificación y Camacho, el día 24 de abril, y Camacho, el abogado de Begoña Gómez, se persona, Sánchez decide dimitir. Pero luego veremos, amigos, por qué no dimite. Atención, las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal que le obligan a no dimitir. Lo veremos luego más tarde. Mientras tanto, hay que seguir hablando de esto de Palestina. Esto es muy grave. Israel ha declarado la guerra directamente a Sánchez y, desgraciadamente, a España. Los soldados españoles están en vilo. ¿Por qué? Pues sobre todo los que están en el Líbano, lo dijimos ayer. Están a ciegas ahí en el Líbano, no saben lo que puede pasar, no tienen información. Están totalmente aislados del mundo y pueden sufrir en cualquier momento un ataque sin poder actuar. Pero, hombre, después de que Sánchez haya hecho esas declaraciones, de que reconoce el Estado de Israel, de Palestina, pues el Partido Popular podría haber dicho algo más. Lo digo aquí. O sea, igual que le defiendo cuando hace las cosas bien, pues se le dice a él las cosas cuando están mal. Oiga, que este hombre acaba de declarar la guerra a Israel. Y Israel es muy peligroso. El único que ha estado un poco a la altura de circunstancias, amigos, ha sido el alcalde de Madrid. Que vamos a escucharles. Veale. ¿Sabe lo que es cruel? Que su partido, al que usted pertenece, que está en el gobierno de España, se oponga a enviar mil millones de euros de ayuda a Ucrania. Eso es cruel. Que su partido le exija al Partido Socialista responsabilidades por mil millones de euros de ayuda a Ucrania. ¿Sabe lo que es cruel? Que ustedes no distinguen entre el pueblo palestino y jamás. Y a mí el pueblo palestino me merece todo el respeto, jamás todo el desprecio. Y siempre combatiré a jamás, siempre. Jamás me tendrá enfrente. ¿Y sabe qué sucede? Que a mí jamás nunca me dará la enhorabuena por mis palabras o por mis acciones. Y aquellos a los que han dado la enhorabuena por sus palabras y por sus acciones, se deberían preocupar, señora maestra. Se deberían preocupar. Pues ahí tenemos las palabras del señor Almeida. La verdad que acertada, lógicamente, no lo mismo jamás que el pueblo palestino. Igual que no lo mismo España que Pedro Sánchez. Es evidente. Es evidente. Pero, amigos, la situación de Moncloa es crítica. La situación es cada día más difícil. Begoña Gómez está día sí, día también, según fuentes consultadas, a grito pelado con el señor Sánchez. Sánchez intenta tapar, como sea, la corrupción o la presunta corrupción de su mujer. Intenta utilizar la fiscalía. La fiscalía que ha recurrido a la audiencia provincial a ver si el juez peinado lo obliga a archivar el caso. Algo inaudito. Pero, por otro lado, también vemos que la Fiscalía Europea está pidiendo los contratos de los socios de Begoña Gómez. Porque todos esos contratos que recibían los amiguetes de Begoña Gómez era de dinero europeo. Y ayer ya hablamos que la Fiscalía Europea está harto de la Fiscalía Anticorrupción Española porque está tapando información. Y ojo, que cada día el cerco, el cerco a la presunta corrupción de Moncloa se hace más pequeño. Y hasta tal punto la situación es tan grave, porque aquí ya hemos dicho que Begoña Gómez quiere que determinados miembros del gobierno y de la ejecutiva del Partido Socialista dimitan. Porque dice ella que no le están defendiendo adecuadamente hasta tal punto Begoña Gómez se está metiendo en el gabinete del gobierno del señor Sánchez que hoy al señor Pachi López, amigos, le ha traicionado el subconsciente. O le ha traicionado el subconsciente o es que después de Begoña viene Pedro Sánchez. Escúchenlo. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que como digo desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. Este montaje por el que se le pretende acusar a la presidenta del gobierno. Es que, o una de dos. O Begoña Gómez es la que manda en el gabinete Pedro Sánchez, o es que después de Begoña viene Pedro Sánchez. Y todavía dice que hay un informe de la UCO, que hay un informe de la UCO que dice que Begoña Gómez no hace nada. Todo lo contrario. Amigos, la UCO está investigando. El juez Peinado está investigando. La Intervención General de Estado está investigando. La Fiscalía Europea está investigando. Mientras que el gobierno y la Fiscalía que domina están intentando destruir la investigación. Hasta tal punto es esto que el fiscal del caso Begoña Gómez iba constantemente a los juzgados para interrumpir las investigaciones que el juez Peinado ha puesto una queja. Pero, ¿dónde se ha visto esto? Que la Fiscalía esté a favor de los reos en vez de ejercer la acusación. Que tienen que ejercer como responsables o miembros del Estado. Que no son abogados, que no son abogados defensores. Amigos, dicen que el diablo es puerco. Y el puerco o el chancho generalmente se reboza en la poza o en el fango. Y evidentemente, aquí quien mejor se reboza, quien mejor se mueve en la poza y en el fango es Sánchez y su gobierno. Pero, vamos más allá. Si Pedro Sánchez ya sabía desde el 16 de abril, perdón, 16 de abril, 24 de abril, 16 de abril, ya Begoña Gómez está imputada. Por cierto, hay que darle al César lo que es del César. Hay algunos que hablan que han dado una exclusiva, que adelantaron que Begoña Gómez estaba imputada. El primero que adelantó que Begoña Gómez estaba imputada, amigos, fue Aitor Guizasola. Aitor Guizasola dio la primicia. Y si la dio Aitor Guizasola, nadie más dio ninguna primicia o ninguna exclusiva. Dieron información que ya había dado este señor. Por lo tanto, esos periodistas que se bajen del carro y reconozcan a quien dio la exclusiva, que, lógicamente, a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan nuestras exclusivas. No que no las quiten, porque esto es muy típico de la presa española. Pero, evidentemente, amigos, hubo unas palabras del señor Fijó que fueron decisivas en el pleno de la semana pasada. Y le preguntó a Pedro Sánchez, ¿está su mujer investigada o imputada? Lógicamente, el rey del bulo y el rey de la mentira salió por los cerros de Huera. Vamos a escuchar al señor Fijó. ¿Sabe que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabe que este juzgado de Madrid hace unos momentos acaba de citar a seis empresarios? De esos que no le gustan a la izquierda. Bueno, pues bien, ¿hacéis empresarios como testigos en la causa de corrupción y de tráfico de influencias? ¿No sabe usted? Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad? Pues es la pregunta que le dijo. Y mira cómo callaba. Sabía perfectamente. De hecho, sabiendo perfectamente que su mujer está imputada, por eso intentó dimitir, por esos cinco días famosos de la dimisión, y siguen diciendo que es un bulo. Pero es que, ya amigos, la mentira tiene las patitas muy pequeñas. Y hasta la sexta, porque es lamentable, hasta la sexta tenía que reconocer que Begoña Gómez está imputada. La cadena ser decía que era un bulo, el diario que era un bulo, el otro que era un bulo... Vaya medios de comunicación, amigos. Si es que esto, en vez de medios de comunicación, parecen mamporreros venidos a menos. Pero hoy, ya la sexta, con un mínimo de dignidad, ha tenido que reconocer que Begoña Gómez está imputada. ¿Cuándo vas a dimitir, Pedro Sánchez? ¿Cuándo vas a dimitir? Desde el 24 de abril sabes que tu mujer está imputada. Y todavía no has dimitido, amigos. Todavía no has dimitido. Ha pasado un mes y cuatro días y Sánchez con su mujer imputada y todavía no está dimitido. ¿Para cuándo va a dimitir? Porque hasta la sexta Sánchez ya lo dice. Vamos a escucharlo. Sí, porque los autos de la causa apuntan que desde el primer día que se incoaron esas diligencias, desde el pasado 16 de abril, la esposa del presidente del gobierno está imputada, en concreto, por dos delitos diferentes, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues ahí está, amigos. A todos aquellos que decían que decíamos bulos, que decíamos mentiras. No, nosotros no decimos bulos ni mentiras. El que dice bulos ni mentiras es el rey del fango, el rey de la mentira, el rey del bulo. Es que hay que ser muy terco para creerse algo de Pedro Sánchez, que no dice una verdad ni equivocándose. Y ojo, amigos, que el programa que viene hoy átense los machos, porque la UCO ya ha identificado a Ábalos que sabía perfectamente todo el tema de los contratos. Ojo, que ya hay un correo oficial, un correo oficial, donde Sánchez también sabía los contratos de la trama Coldo. Y vamos a ver muchísimas, muchísimas más cosas que llevan directamente a Begoña Gómez, caminito, caminito, no de la puerta de Alcalá, sino de Alcalámeco. Y con nosotros, con nosotros van a estar los mejores, amigos. Con nosotros va a estar Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre también tendremos a Itorgis Asola, al que se nos une Don Fran Trejo, amigos. También estaré María Montero, Vito Quiles, nuestro querido Asís Timerman y Javier Venegas. En un programón, amigos, que todos ustedes no se lo pueden perder. Y ojo, que hay que recalcar también que Fran Trejo, la semana pasada, dijo que algo gordo iba a suceder en el caso Begoña. Ya lo tenemos, amigos. Ya lo tenemos. Ya está. Ya se reconoce que está imputada. Pero algo todavía más gordo. Que está relacionado con lo que hablamos ayer. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, la TTT de Guadalajara. También nos pueden ver en Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprense un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos. Y como ya saben, en todas las cableras de Hispanoamérica, desde los Grandes Largos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad, la televisión hermana de Distrito TV. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo, como siempre, a nuestra querida Mari Carmen. Y, cómo no, puedes mandar sus teléfonos, sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Porque el juez, el juez peinado, mueve ficha. El juez peinado está moviendo perfectamente las fichas. Todo esto que dice Ábalos, que no hay pruebas, Ábalos o Pachi López, que no hay pruebas, que Begoña Gómez no está imputada. Todo es mentira, todo es mentira. El juez peinado, amigos, ha reclamado a la UCO, atención, pruebas claves para ir contra Begoña Gómez. y cuáles son las pruebas claves. No sólo pedir la testifical de seis socios o seis empresarios que han recibido contratos gracias a las recomendaciones de Begoña Gómez. No, no sólo eso. Sino también ha pedido a la UCO los contratos de Barrabés con Red.es, con el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid. Atención, que el juez peinado va pasito a pasito. Por eso mañana lo que resuelva la Audiencia Provincial ante el recurso de la Fiscalía es muy importante. Esperemos que los jueces de la Audiencia Provincial no estén podridos, no estén corruptos y dejen al juez peinado que siga investigando este presunto caso de corrupción que afecta de lleno a Begoña Gómez. Y hablábamos, hablábamos de que desde el día 16, amigos, desde el día 16 de abril Begoña Gómez está imputada. Y esto se dice porque hay un escrito que se dirige investigación contra la persona Begoña Gómez por un delito de tráfico de influencias y un delito de corrupción en los negocios. Ese auto del juez está fechado el 16 de abril como decía la sexta está imputada desde el 16 de abril y lógicamente el señor Fijolo podría haber sabido si hubiera estado personado. Hubiera tenido información de primera mano si hubiera estado personado. Pero como no estaba personado no lo sabía. Pero bueno, aparte vienen todos los medios de comunicación de la izquierda como lo han negado y como algunos de la derecha también lo negaban. Pero el día 24 de abril se le notifica a Begoña Gómez que está imputada. En esos momentos Begoña Gómez contrata a Camacho asesor del gobierno de Zapatero. Y es precisamente en un escrito del 24 de octubre donde Camacho se persona como abogada de Begoña Gómez. Y en ese día 24 es cuando por la tarde Sánchez toma la decisión de dimitir y hace la famosa carta. Y hace la famosa carta y está a los 5 días de reflexión. Dicen algunos nunca iba a dimitir. No, no, claro que tiene que dimitir. ¿Cómo un presidente de un gobierno europeo puede tener a la mujer imputada? ¿Para cuándo se va a pedir la dimisión de Sánchez ya? Día sí, día también Sánchez tiene que dimitir. Pero ojo que Sánchez no dimite porque según fuentes consultadas el señor Soros y el cárter de Puebla le dan orden directa de que aguante como sea. Da lo mismo el escándalo le dice Soros según las fuentes consultadas. Tú tienes que seguir adelante adelante con lo que sea. y como sea. Y lo hemos visto amigos como otra otra cipalla de señor Soros la señora von der Leyen le sigue dando dinero y dopleo a Sánchez a más no poder. ¿Qué es lo que pretenden las élites teniendo a este desalmado como presidente de gobierno de España? Esto no tiene sentido amigos. Pregúnteselo a ustedes. Sánchez no tiene ningún tipo de viabilidad. Tiene la mujer imputada. Las pruebas del caso Collo le salpican a él. Las pruebas del caso Begoña Gómez por supuesto que le salpican a él porque presuntamente Begoña Gómez no puede hacer tráfico de influencias ni corrupción en los negocios sin la colaboración de Pedro Sánchez. la Fiscalía Europea apunta a Pedro Sánchez todo apunta a Pedro Sánchez la amnistía directamente va a ser anulada va a perder las elecciones europeas no va a poder formar gobierno en Cataluña no tiene presupuestos no hay legislatura qué sentido tiene que este psicópata siga gobernando pues ese las órdenes amigos porque ya la última la última es un correo electrónico oficial que revela que Sánchez conocía contratos de la trama Collo amigos ya un correo oficial que confirma que Sánchez conocía los contratos de la trama Collo a ver Pachi el Pachi nadie este el garrulo de Bilbao hay un informe de la UCO que revela que Pedro Sánchez estaba al tanto de los contratos de las mascarillas que se adjudicaron a la trama según este informe el secretario de Estado para puertos del Estado en un correo oficial decía lo siguiente para vuestra tranquilidad cuando el tema esté cerrado el anuncio lo va a realizar el presidente del gobierno o sea que en un correo oficial se confirma que Pedro Sánchez era consciente de los contratos de la trama y es más en otro informe de la UCO dice que Ábalos era consciente de los contratos de la trama porque Collo le informaba de todos los movimientos de todos los pasos si es que amigos esto no es la trama Collo es la trama PSOE es la trama Sánchez y es la trama de corrupción jamás contada en la historia de España y recuerden amigos que mientras Sánchez reconoce un Estado que no existe como Palestina oculta otro Estado que es el de imputada de su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que no les engañen que no que no les engañe ni el rey de las mentiras ni el rey del fango ni el rey del PSOE porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar pues lógicamente hablando de todo lo que está pasando amigos hoy tenemos como siempre el programa muy cargado estamos hablando de que hay una noticia que habla para las claves ya se lo hemos adelantado dice Sánchez inició su simulacro de dimisión cuatro horas antes después de saber que su mujer estaba imputada ya le hemos hecho el relato Begoña Gómez está imputada desde el 16 de abril el día 22 Begoña Gómez lo sabe el día 24 se persona Camacho como abogado de la causa y el día 24 por la tarde Sánchez piensa dimitir para hablar de este tema pues tenemos que presentar a nuestro invitado que esté con nosotros ya el señor Javier Venegas buenas noches don Javier ¿cómo está usted? encantado buenas noches ¿cómo es posible? ¿en qué país vivimos? cuando digamos es verdad que la exclusiva hay que decirlo la dio el abogado Aitor Guisasola que dijo que Begoña Gómez estaba imputada me parece que fue el 3 de marzo de mayo y lógicamente la exclusiva no la dio otros medios la dio él pero ¿cómo es posible que hayan podido ocultar que su mujer que su mujer está imputada diciendo que quien decía que su mujer estaba imputada decía bulos lo repetían medio de comunicación lo repetían los políticos de la izquierda y los políticos de la derecha tampoco eran capaces de decir oiga que está imputada que tenemos aquí los papeles bueno es que cualquier cosa de este estilo es decir además ahora como se ha cambiado la figura de imputado por investigado investigada pues para quitarle un poco la trascendencia y no dejar la mácula en caso de que la investigación no resulta efecto pero evidentemente esto es un escándalo monumental lo que pasa es que Pedro Sánchez va de escándalo en escándalo y no se ha acostumbrado a todos porque aquí lo que hay que hacer es luchar contra el fascismo entonces da absolutamente lo mismo tenemos escándalos constantemente este gobierno es un gobierno en la personificación de Sánchez y de su entorno más íntimo como es su señora esposa de todo aquello que decía que él venía a erradicar esa famosa corrupción porque hay que decir una cosa independientemente de si al final la Guardia Civil o los que investigan esta circunstancia consiguen pruebas fehacientes e incontestables de corrupción o no evidentemente lo que es desde el punto de vista claro es que hay un tráfico de influencias que desde el punto de vista meramente político es motivo de dimisión y convocatoria de elecciones porque efectivamente según otras noticias que han ido en saliendo dice Sánchez publicó su carta de hombre enamorado a las 48 horas de saber que Begoña Gómez estaba imputada señor Venegas estamos hablando de que él va a dimitir que fuerzas extrañas le obligan a Pedro Sánchez a no dimitir porque claro vamos a hacer un resumen de la situación su mujer imputada la legislatura acabada no aprueba ninguna ley en el parlamento la amnistía va a ser revocada por la Unión Europea en Cataluña no va a gobernar Illa su partido en descomposición peleado directamente con la coalición de Yolanda Díaz no puede salir por la calle no tiene presupuestos tiene que gobernar con prófugos con terroristas en definitiva esto es una auténtica poza de lodo donde él se mueve lo normal es que dimitiera o una que dos o alguien le dijo que continúa ahora o alguien también le dijo oye que si dimites el siguiente eres tú el que va para adelante esto es esto es la única explicación aparte de esa mitología que se le explica alrededor de este personaje que en buena parte puede ser cierta de que es un sociópata o que tiene unas pulsiones bastante preocupantes aparte de eso yo creo que la única opción que queda es pensar que es una huida hacia adelante y que él no quiere renunciar al poder porque sería el peor momento posible no creo que le hayan convencido en el sentido de que haya algo oscuro más allá de que haya una cuestión de bueno pues algún tipo de conspiración o vas a hacer esto vas a conseguir esto otro vas a hacer algo con España que todavía no imaginamos puede ser con él las sorpresas nunca se acaban también cuidado no voy a quemar por este señor pero evidentemente es lo que tú apuntas todo indica que lo que quiere es mantenerse en el poder porque dices los socios con los que gobierna es que también lo has dicho es que no gobierna no hay gobierno porque un gobierno es un gobierno digamos que tiene una trayectoria ejecutiva es el ejecutivo que hace cosas no puede hacer nada no puede sacar ni siquiera un proyecto de ley más nimios e intentó con lo de los proxenetas y tal y también se lo han tirado abajo es un gobierno es un señor que está digamos se ha convertido en la encarnación de una ficción que es la ficción ideológica que eso es lo que vende bien a sus a los que todavía tienen las entrañas para votar a este personaje porque esto no vote usted a nadie si no le convence la derecha o tiene miedo de no sé qué pero no puede usted votar a este típico vamos a continuar bueno amigo porque bueno lo de hoy es muy grave el reconocimiento de palestina es una declaración de guerra directamente a israel que deja a nuestros servicios secretos directamente pues a ciegas a nuestros soldados en el iva no a ciegas y que nos enfrenta a un país como israel que puede tener serias consecuencias vamos a escuchar como sánchez pues reconocía el estado de israel es un estado que no tiene estado que no tiene territorios que no tiene gobierno y que no tiene administraciones pero para sánchez es lo mismo reconoce el estado de palestina pero no reconoce que su mujer esté imputada vamos a escucharlo como he dicho antes el reconocimiento del estado de palestina como estado es una decisión que no adoptamos contra nadie menos aún en contra de israel un pueblo amigo al que respetamos al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible y además esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a jamás que está en contra de la solución de los dos estados España como saben condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo quiero decirles que desde mañana mismo concentraremos todos nuestros esfuerzos en hacer realidad la solución de los dos estados y lo haremos con tres grandes prioridades la más urgente en primer lugar sigue siendo poner fin a una crisis sin precedentes en la franja de Gaza hago un llamamiento una vez más a un alto el fuego permanente a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de jamás en segundo lugar vamos a apoyar a la autoridad nacional palestina en el proceso de reformas iniciado tenemos amigo la verdad que lo mismo da que lo mismo le da a Pedro Sánchez dice que señor Venegas que directamente vamos a reconocer el estado de palestina que no existe que no tiene estructura que no tiene gobierno no sabemos ni lo que reconocemos pero ojo que no es esto no va en contra de Israel cuando a Israel uno de esos territorios Gaza precisamente los terroristas de jamás la que van a hacer el mayor ataque de su historia el mayor ataque terrorista como que no vas en contra de Israel si tu propia ministra Robles suelta que están cometiendo un genocidio estás llamando genocidas estás diciendo no queremos meternos con vosotros pero te llamo genocida a ver como nos comemos esto pero es que además en esta declaración que habla es decir que quieren la solución de los dos estados primero este señor que no es capaz de arreglar su propia casa no puede arreglar el mundo es decir es completamente disparatado esto sí que es un bulo quizá a nivel internacional aparte de lo del Sáhara que habría que averiguar algún día sabremos la verdad el bulo el bulo brutal de este señor intentando arreglar el problema palestino además ni siquiera tiene la decencia la mínima decencia de haber condicionado ese vergonzoso reconocimiento porque es vergonzoso no porque reconozcas o no sino simplemente por lo que comentabas que no tiene nada que reconocer porque ahí no existe realmente un estado desde el punto de vista de la definición de lo que es un estado no existe ¿y qué opina usted del corredor? ¿qué tiene que haber de este gaza hacia Jordania? para que vayan pasando los terroristas por medio de Israel sin ningún control ¿no? es todo disparatado además sobre todo digo que no tiene ni siquiera ha tenido la decencia el detalle claro porque sabe que le iban a decir que Nanay los deja más que al menos que esto estaba condicionado a que liberaran a los rehenes que todavía mantienen en su poder niños niñas chicas a las que seguramente no podemos ojalá Dios quiera que sean lo mejor liberadas de este trance pero que seguramente están siendo torturadas maltratadas de todos los puntos de vista es un sinvergüenza además hay que entender una cosa ya termino hay que entender que esto que está sucediendo ahora en Palestina y la respuesta de Israel a su legítima defensa proporcional desproporcionada legítima defensa tiene que ver con un plan precisamente de Hamas y el plan de Hamas es precisamente provocar esta guerra ¿y por qué quiere provocar Hamas esta guerra? porque esto no lo dicen los periodistas de izquierdas porque poco antes de que estos señores deciden hacer la barbaridad para provocar lo que ha ocurrido a continuación están fuertemente contestados por la propia población palestina a la que amordazan torturan y asesinan y esto no lo saben pero está recogido el 85% de los palestinos consideraban antes de este conflicto que Hamas era el responsable de la miseria en la que viven ellos y además que era la corrupción con patas de hecho en 2019 creo que hubo una manifestación que por eso ya no se sabe nada más de lo que piensa la población palestina que hubo una manifestación en la que detuvieron a todo el que se movía se llevaron por delante a periodistas dispararon con munición real a los manifestantes los torturaron es decir para que se callaran una manifestación por la pobreza a la que se somete jamás mete a los palestinos un impuesto al mes de 30 millones de dólares de un dinero que no justifica ni explica en qué gasta que es opaco opaco y sus dirigentes mientras mueren los pobres palestinos en Palestina están en Turquía o están en cualquier resort viviendo la vida alegre pues una cosa muy importante Sánchez tanto que defiendes a las mujeres sabes que una de las secuestradas por Israel por jamás pues de dónde detectar hasta 87 en su vagina 87 semen diferentes de diferentes hombres o sea violadas masivamente a ver si te enteras lo que reconoces vamos a seguir dice el PP reacciona al anuncio de Sánchez habla de Palestina para no hacerlo de la ley amnistía por otro lado el gobierno de Israel acusa a Sánchez de ser cómplice de incitar al genocidio judío pero lo peor de todo es lo siguiente dice el ejército sospecha que Israel prepara una operación terrestre en la zona de Líbano para que vigila España atención a esta noticia señor Venegas si porque en las semanas anteriores ha habido ya maniobras en esa zona mente en las que el ejército israelí ha participado creo que ha sido una división y luego una brigada de blindados ligera o algo así y luego paracaidistas y están planificando lo que puede parecer un asalto al Líbano porque desde ahí de Hezbollah también está atacando a Israel y es la zona que está bajo digamos la protección o la jurisdicción de las tropas españolas destacadas allí evidentemente esos indicios de que Israel en un momento dado y siempre como se subnace esta cosa sin avisar podría emprender una acción militar ahí con el agravante de que ahora mismo de que ahora mismo tal como están las relaciones entre España e Israel pudiera ser yo creo que al final no sería el caso confío en que no porque los israelitas con todo lo que se diga de ellos no son unos canallas pudieran emprender esa ofensiva sin comunicarlo a las tropas españolas lo que podría dar lugar a un enfrentamiento por falta de identificación en la misma zona y podría causar Dios no lo quiera daños o incluso muertes a nuestros militares destacados allí estamos en manos no de un presidente del gobierno estamos en manos de una persona de una irresponsabilidad mayúscula que no puede permanecer ni un día más en el gobierno pero es que amigos es que señor Venegas ya lo ha dicho antes miren la noticia los militares españoles en el Líbano en vilo tras las palabras de Robles sobre el genocidio de Israel ¿cómo es posible que la ministra de defensa española diga que un país aliado como es Israel está cometiendo un genocidio cuando no lo está cometiendo porque lo que hace jamás directamente no es que se pone al frente a luchar contra los israelíes no, no es que pone a las mujeres y a los niños delante como escudos humanos que es lo que hay que contar y lo que hay que contar que un hospital o un colegio cuando están utilizando ese colegio para ocultar armas y como base para los terroristas de jamás la ley internacional le quita toda su protección y se convierte en un objetivo legítimo militar y esto es lo que hace esta gentuza a ver si se entera no se dejen engañar cuando saca la televisión española una y mil veces diciendo que están cometiendo es mentira el único genocidio que se ha cometido es el de los comunistas que han matado más de 150 millones de personas o el del partido comunista a los musulmanes en China eso sí que es un genocidio demostrado o en Gaza pero no es un genocidio lo que está haciendo Israel Israel está haciendo militares justificadas por el derecho acciones militares justificadas por el derecho internacional en ningún momento o sea un hospital cuando ahí están los terroristas de Jamás digamos guardan las armas y se convierte en una base militar por muy hospital que sea deja de tener su protección según la ley internacional es un objetivo legítimo desgraciadamente es un objetivo legítimo pero el problema es que además la propia comunicación y esto ha sido así lo que pasa es que esto es una guerra manejada por personas lo llamo personas yo no sé alimañas que son los de Jamás que evidentemente les importa lo que menos les importa son los suyos propios no son suyos ya he explicado cómo viven a costa de ellos a cuerpo de rey cómo cuando hay tiros se van al horrisor a vivir como marqueses y cómo los colocan de escudos humanos debajo de los colegios hay túneles incluso a municionamiento de los terroristas de los hospitales todo es una trampa esto ha ocurrido una y mil veces esto ha ocurrido incluso en la guerra de Afganistán cuando aquel hospital supuestamente humanitario fue atacado por los norteamericanos porque resulta que había una connivencia entre los que estaban operando ahí y los talibanes y aquello era un reducto poco menos que de municiones entonces esto es importante la guerra es una calamidad es un desastre es la última solución y siempre es una calamidad pero cuando se produce y de forma legítima hay que saber que la gente va a morir porque la guerra desgraciadamente es así pero lo que no se puede hacer es dando esa carga moral utilizar esa carga moral que nos afecta tanto y que nos asusta tanto no distinguir la verdad de la mentira hay que distinguir siempre la verdad y la verdad es que Israel no es un estado genocida y que paralizar la palabra genocidio como negacionismo como hace la izquierda ya está bien es una vergüenza y una inmoralidad es una guerra con daños colaterales abundantes por culpa sobre todo de quien la ha iniciado de quien la ha iniciado porque Israel intenta cuando un objetivo legítimo advertir en la zona adyacente a todas las personas de bien que anden por allí que va a haber un ataque si los demás los propios de Jamás no les dejan salir del perímetro o los acorralan para que convertirlos en carne de cañón no es una cosa pedir cuentas a Israel sino a estos pues atención esta noticia que acaba de salir es última hora dice que Abascal se reúne con Netanyahu para elogiar la firmeza de Israel y criticar el reconocimiento de gobierno a Palestina información de última hora señor Venegas que opina usted de esto pues me parece muy oportuno yo creo que es lo mínimo que debería hacer a mi lo que me ha llamado la atención y yo lo siento mucho de decirlo porque es que yo no sé que pasa con el partido popular que no termina de despertarse de la siesta es decir decir simplemente que Sánchez está haciendo lo que hace con respecto a Israel simplemente para disimular su corrupción el escrito de la nota después de lo que ha dicho Sánchez es que me parece de una tibieza bueno eso no lo hace ni un niño de 5 años vamos no porque además es como que le da la sensación desgraciadamente de que no te quieres meter en líos y eso también me parece inmoral si tú tienes que estar del lado de la verdad de la justicia de lo que es correcto y lo que corresponde y para eso estás en la política y si no quédate en casa y preocúpate de tus asuntos no pero precisamente por eso en el sentido de que es lo mínimo que hay que hacer tenía que montarse una cuestión de Estado lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez por supuesto es que es una gravedad es escandaloso es una gravedad y con unas consecuencias que todavía no sabemos que el jefe de la oposición tiene que ser absolutamente contundente o sea educado si quieres puño de hierro en guante de seda de acuerdo pero puño de hierro vamos a continuar amigos miren esta noticia que es increíble dice la Guardia Civil señala a Ábalos dice Coldo García le informaba de todo y actuaba en su nombre tenemos a Ábalos en los programas de televisión con Risto ahí todo pistonudo él todo bravucón casi echando la bronca a los tertulianos que están al lado fue a la comisión del congreso y trituró a los cuatro pardillos que le pusieron ahí la oposición en definitiva amigos ahí le tenemos haciendo y diciendo lo que le da la gana paseando disfrutando de los placeres de la vida cuando hay ya señor Venegas un informe de la UCO que dice que Coldo no hacía absolutamente nada que no firmaba ningún contrato sin previamente informar a Ábalos Bueno yo confío el problema siempre sabemos que primero la justicia tiene que asegurarse tiene que instruir muy bien el juez instructor el que estudia tiene que instruir muy bien para que luego cuando llegue el tribunal correspondiente pueda aplicar con todo el rigor lo que diga la ley yo confío en que este personaje acabe procesado y acabe en prisión yo confío o sea si se demuestra que evidentemente es lo que parece el informe de la UCO habla claramente o sea todos los movimientos que hacía Coldo García le informaba puntualmente a su jefe que por cierto era Ábalos ¿y el jefe de Ábalos? el jefe de Ábalos es entonces bueno Sánchez y también jefe de Ábalos también era luego posteriormente sustituye Santos Cerda que era jefe de organización del Partido Socialista en definitiva si es que todo todo termina en Moncloa es que es una banda o sea a mí me duele muchísimo porque yo me considero con todos los respetos y con el sentido más bello que puede tener el término un patriota entonces a mí me duele y me produce una irritación enorme que mi gobierno el gobierno de España esté en manos de una banda de una banda es que hay que llamarlos una banda y evidentemente el Partido Socialista que tampoco ha sido por más que se empeñen algunos un partido socialista bueno malo regular o medio pensionista tampoco ha sido un santo de mi devoción por los hechos a lo largo del tiempo desde que tengo uso de razón pero evidentemente esto ya no es ni un partido ni en nada esto es la banda de Pancho Villa y con un presidente al que se le está pillando en falta en su propia casa en su propia casa es que esto es muy fuerte pues es muy fuerte tenemos al otro lado de Sky a don Nassif Timerman buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches muy buenas noches señor Rojo bien y buenas noches a todos bueno el informe de la UCO lo deja medianamente claro el señor Colo García no se movía sin informar previamente al señor Ábalos el señor Colo García no firmaba ningún contrato sin previamente decírselo al señor Ábalos o sea en cualquier de los casos si Colo García es culpable Ábalos sería culpable por colaborador necesario o por tenía la obligación de denunciar todos esos presuntos delitos y se cayó teniendo esa información si es que no sé cómo lo ven ustedes pero la información lo que revela es que Ábalos era un poco como el padrino en el sentido de que todos le daban le daban cuenta es decir Ábalos no tiene en principio una relación directa orgánica con con soluciones de gestión con la empresa de de Colo entonces ¿por qué no sólo era se presentaba en los ministerios como el asesor del ministro etcétera sino porque le daban cuenta de de los contratos de mascarillas que que culminaban es decir hay una cosa que no se menciona allí y también se dice en la información que son las comisiones es decir no se menciona que le den comisiones a Ábalos pero sin embargo le rinden cuentas con lo cual da la sensación de que hay ya un preacuerdo hecho es decir que hay una un suelo sobre el que se mueven y está claro que en ese escenario la persona a la que dan a la que rinden cuentas es Ábalos efectivamente es Ábalos de este minuto primero ministro de transporte segundo secretario de organización y tercero manos derechas del señor que habita la Moncloa mano claro mano derecha amigo y colaborador en los tiempos difíciles los tiempos de la reconquista del partido y además una persona cuya trayectoria en busca de dinero la conocemos todos yo creo bueno usted recordará mejor que yo porque porque es un en fin es antiguo en esto que Ábalos creó una ONG de ámbito valenciano que tenía probablemente como objetivo fundamental el alimentar a su numerosa prole porque en fin Ábalos va dejando por ahí ex mujeres y tal que a las cuales coloca ¿no? en ONGs pero lo que quiero decir es que Ábalos tenía esta fama esta leyenda justificada de montar historias grandes historias para colocar a sus ex mujeres y parejas y demás ¿no? entonces claro cuando colabora con Coldo Coldo que también es un tipo de confianza Coldo que recordemos que es el hombre al que introduce el secretario de organización del Partido Socialista Navarro bueno pues Coldo que está también en ese coche de Pedro Sánchez ¿no? entonces cuando empieza digamos la relación con las instituciones Coldo en representación de Ábalos empieza a hacer caja ¿no? y la epidemia es el gran momento para hacer caja todo el mundo lo sabía es decir todo el mundo sabía que lo que estaba haciendo Coldo lo estaba haciendo en representación de Ábalos lo que ha hecho la UCO en mi opinión es documentar lo que todo el mundo sabía y esa documentación esas llamadas y la localización de las llamadas a veces desde las sedes de puertos del Estado y desde otras sedes la localización de esas llamadas que hacía y de esos whatsapps que mandaba y correos electrónicos también que mandaba a Ábalos demuestran que lo que todo el mundo sabía era cierto actuaban en nombre de Ábalos y rendían cuentas a Ábalos y esto no puede estar lejos en ningún momento señor Rojo no puede estar lejos en ningún momento del presidente del gobierno pues efectivamente la verdad que esto apesta a que el señor Sánchez estaba muy 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 cerca demasiado cerca hasta el punto que se quema señor Zimmerman como siempre un placer tenerle aquí en el mundo el placer es mío y escucho atentamente lo que cuenten de la presidenta del gobierno ahora vamos a hablar mucho de la presidenta del gobierno un fuerte abrazo muy buenas noches a todos y un fuerte abrazo y amigos vamos a vamos a contar ya la última noticia de este bloque que habla de una nueva fractura en la coalición dice Yolanda Díaz acusa a Pedro Sánchez de lealtad por el envío de armas a Ucrania señor Venegas estamos hablando de que el ejército español está en una situación infame sin recursos que la guardia civil no tiene bueno no tiene motoras para luchar contra el narcotráfico que no se puede investigar la ELA porque no hay dinero que hay muchísimas necesidades en España y lo peor de todo que estamos viviendo a crédito y con todas estas premisas como es posible que llegue el señor Celeski y le saque mil millones de euros de Bellón al señor Sánchez cuando ese dinero tenemos que pedir nosotros a crédito ¿cómo se entiende todo esto? y es verdad que esta señora se enfade porque además lo toma la decisión por su cuenta y riesgo sin darle ninguna explicación porque la señora Yolanda Díaz yo creo que es que no pinta nada o sea ya para de vez en cuando que diga alguna de sus sandeces y poco más ¿no? bueno sí para que nos hable como si fuéramos retrasados o niños de 7 años ¿qué es lo que se le da bien a Yolanda? bueno Sánchez lo regala lo regala en este caso a Zelensky pero también se lo regala a Marruecos y lo regala allí por donde va va aflojando la mosca que no es suya claro y bueno lo que va dejando el trasiego de corrupción que tiene adosado el PSOE disponible pues él lo va gastando en lo que considera oportuno en este caso bueno pues a Zelensky bueno pues oye casi me molesta menos que se lo dé a él que se lo dé a Hassan es decir que te diga pero sobre todo efectivamente pero si no tenemos dinero ¿por qué tenemos que estar dando dinero a Udraña? la pregunta fundamental es que ocurren cosas que pasan en las noticias de las cuales se informan y pasan es decir lo de la Barbate por ejemplo no es que no hubiera lanchas que es pero todavía es que las que hay son tan viejas y están averiadas constantemente y es que por lo visto no hay dinero ni para arreglarlas es que ya no diga no es que hay que comprar una lancha ¿cuánto cuesta? pues un millón de euros 500 mil uff bueno hacer en que hay mil millones pero la lancha 500 mil mucho bueno pero es dinero pero claro el problema es decir es que no les dais dinero ni para arreglarlas es que no hay dinero ni para arreglar una lancha entonces claro es decir que bueno hablamos de reconocer el estado de Palestina yo creo que habrá que empezar a reconocer el estado español porque yo no sé si esto es un estado o que es porque si el estado es el que tiene el monopolio de la violencia y que debe garantizar la seguridad oiga es que falla en lo fundamental porque el gobierno no tiene presupuesto para eso se lo gasta en ábalos en fin y luego veo por ahí también no sé si lo tocaremos el tema de Adif que también tiene tela también tiene mucha tela pero mientras tanto vamos a darle un consejo a todos ustedes amigos a todos aquellos que quieran adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas ahora llegan las comuniones las bodas los bautizos y uno se va a poner el traje y no le cabe pues tiene el pack express en 48 horas puede adelgazar hasta 2 kilos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque venimos con lo gordo con lo gordo y con lo gordo el juez del caso Begoña Gómez mueve ficha y pide a la Guardia Civil una prueba clave también hablaremos de la denuncia al hermano de Sánchez por fraude y malversación tras acumular 1,7 millones de euros y atención la Fiscalía Europea analiza si el caso de la denuncia contra Begoña Gómez afecta a los fondos europeos vamos a hablar de la corrupción de la presidente del gobierno una hora no se me lo pierdan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar y si quieren tardar dos meses en que la sexta le cuente la merda porque ya no puede ocultarla pues ahora mismo se lo contamos y están mejor informados que la mayoría de la gente aquí en el mundo rojo te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la NASA y la oportunidad